Alejandro Calderón, natural de Don Benito, ha presentado su obra titulada La Sombra, que estará expuesta en la Casa de la Cultura de la localidad hasta el próximo 8 de enero. Alejandro define su obra como surrealista que lleva un mundo lleno de ilusión. Yo creo que un poco, bastante surrealista, un poco envolviendo un mundo fantástico, ilusorio, de ensueño, un poco un mundo más de infancia, de juego, de niño. Asegura que su inspiración en el mundo del arte le viene por su padre, dedicado al mundo de la escultura y los grabados desde siempre. Desde pequeñito he estado rodeado de pinceles, de óleo, de madera, preparando madera. Entonces, de cierta manera, lo he mamado, como es el que dice. Alejandro ha querido contarnos en qué consiste su obra titulada La Sombra. Es un nuevo proyecto que estoy realizando. Viene todo a raíz de la obra que presento también con los cuadros y con los dibujos. Pero ha formado, al transcurso del tiempo, ha ido formando un cuerpo más autónomo. Sale un poco del soporte tradicional, como son los lienzos, las maderas. Cojo del soporte lo que es la pared o todo el espacio y con objetos que realmente utilizo en mi obra, como son los objetos de plástico, animalitos, tapones, todo el material que utilizo, lo presento en la instalación con una forma más táctil, no tan pictórico, sino más real. Y creo que en una primera vista se ve como más benévolo. Un espacio más infantil, más de juego, más de ensueño. Pero luego, si te vas deteniendo en cada fragmento, en cada elemento, ves también un poco de desconcierto, porque se crean equilibrios inexplicables o ciertas metamorfosis que no llegan a una realidad. Y bueno, pues te crea esa incertidumbre con respecto al espectador para que forme partícipe de lo que es la obra en general, de lo que es la instalación y el espacio. Afirma que la gente se sorprende con su obra y eso le gusta, ya que sale de lo tradicional. Además, es una obra que desde los más pequeños hasta los adultos pueden observarla y viajar a mundos imaginarios y llenos de ilusión.